Los colores de nuestra bandera representan El color verde representa la esperanza de la nación, la patria, la conformación de nuestra nación, unidad, independencia y libertad. El blanco representa la pureza de la nación, la patria, en el transcurso de la historia de la conformación de nuestra nación, soberanía, religión y paz. El rojo representa la sangre de los héroes en batalla, la conformación de nuestra nación, sacrificio, valentía y libertad. El escudo nacional está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de su tentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de esta en abanico natural. Posada sobre su garra izquierda, sobre un nopal floreciendo, que nace de una peña, que emerge de un lago, sujeta con la garra derecha y el pico en actitud de devorar a una serpiente curvada. Esta parte del escudo representa la esperanza del pueblo mexica por fundar su nueva ciudad y su nueva vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!